¡Suscríbete al canal! 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 como desde lo lejos, ¿no? Desde las sombras, que es lo que sucede. Y tenemos ahí a Gamow, que también estaba, pues, es parte de los militares acá de Vigor. Lo vimos en el Zeppelin ahí cuando estaba con el general Dinamo en el capítulo 3, ¿verdad? Y pues estos dos están trabajando juntos. Claro que planean quedarse con el Dark Dragon Blade, el acero del dragón negro. Si se preguntan a qué rayos se estaban refiriendo en esa plática, ellos están buscando esa espada. Y es por eso que Gamow, quien es el ayudante del discípulo oscuro, le está platicando, ¿no? Que ahorita mismo la Dark Dragon Blade está absorbiendo, pues, ahora sí que todo el poder, ¿no? Del campo de batalla, de la maldición de los demonios que ha sido deliberada. Todo esto le está dando a cada segundo más poder a esa espada, de por sí ya es poderosísima. Ahora imagínense, entre más tiempo pasa, peor se va a poner la cosa. ¿Quién será el discípulo oscuro? Es un misterio total. Las primeras veces que uno lo jugaba, quiero que ustedes digan, ¿quién pensaban que era? La verdad, o sea, yo no, nadie tenía idea, o bueno, yo no tenía idea. O sea, cuando yo jugué este juego, la primera vez, en la versión Ninja Gaiden, la primera, primera, antes de que saliera la versión Black, pues yo no tenía idea, o sea, lo veía, pero uno decía, pues, ¿quién es? Suponía que era un malo, sí, pero jamás se me... No sé, nunca pensé de, ¿será alguien que conocemos? ¿Será un demonio? No sabemos, ¿no? Me quedé de, no sabemos, shit. No sabemos, como dice el burro. A ver si la referencia es de, es de su talla, como dice, este... No sabemos, shit, no sabemos si está guapo, si es un diablillo cochino. Ese, perdón, me da mucha risa. Es de los videos de, a ver, a ver que bien comento de quién es la referencia. Pero así dice, bueno, chiste es que nadie sabe quién es, ¿no? Hasta, hasta mucho más adelante. Toma, niña. ¿Querías Kitetsu? Toma, Kitetsu, que me preguntaron en la parte anterior. Marco, me quedé con ganas de ver la Kitetsu. Ah, bueno, pues, toma. Ah, bueno, entonces toma, Kitetsu. ¿Les gusta? Esta espada es increíble, la verdad. Es una barbaridad en su técnica definitiva. Me encanta ver cómo divide las espadas. Recuerden que esta arma es la que empuñó a Doku en su batalla contra Ryu. En el coliseo de Sarkhan. Y tiene mucho estilo. Bueno, de hecho, yo tengo la creencia de que debido a esta espada Kitetsu, que es posible dividirla, si ponen atención a sus técnicas, si vieron, parece que tuviéramos la garra del dragón y el colmillo del tigre. Yo creo que de aquí se basaron para hacer las katanas dobles. Bueno, o sea, sí existen las katanas dobles. Existen las técnicas de dos espadas, tres espadas, incluso hasta ocho espadas. Seguramente que han visto eso en algún otro lado, ¿verdad? ¿Se imaginan al Ryu con ocho espadas? Uf, madre mía. Eso estaría tremendo. Ahora sí, Ryu después de mucho tiempo estar paseando por debajo de Tyron, salimos y nos encontramos con la realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto, Dr. García? ¿A quién le salieron malas albóndigas y salieron estas mutaciones? Bueno, estos son los mismos policías, bueno, los militares que se encontraban aquí en vigor, ¿vale? Los blanquitos. De hecho, sus pantalones son el mismo, solamente que están encuerados, ¿no? Ya no tienen su camisa. Se convirtieron en demonios, ¿vale? Cualquiera puede caer ante la maldición de los demonios. Por suerte, Ryu se encontraba bajo tierra cuando esto sucedió. Bueno, no sé, posiblemente solamente caiga la gente de, no sé, de voluntad frágil o algo así. Yo creo que Ryu no podría caer, al menos que alguien le pusiera la maldición, ¿cierto? Bueno, Kitetsu, vamos a estarla sacando poco a poco. Como sea, ya creo que este es el último capítulo donde nos va a ser útil a Kitetsu, porque luego conseguiremos otra arma en unos momentos. ¿Qué nos espera en este lugar que ya conocemos? Todo estaba tranquilo cuando Ryu pasó por última vez por acá, ¿verdad? Bueno, cuando Rachel pasó ya no. Pero es que se supone que esta es la primera vez que uno, después de tantos viajes allá abajo en el acueducto, en la caverna, que son de los capítulos, pues, más enredados, de hecho. La caverna no tanto, pero sí que era difícil pasarse, este, pues, sin saber qué hacer, ¿no? Salir y encontrarse con esto. ¡Vaya monstruosidad, eh! ¡Se ven impresionantes en su versión Sigma! A ver, déjamelo, checo mejor. De hecho, aquí tienen más forma de demonios que... ¡Ay! Que en la versión original. En la original, aunque le ponen zoom, no se alcanza a apreciar muy bien qué diablos es esta cosa, pero... ¡Qué rayos! Es como si un aguacate hubiera... No sé, ya saben. Bueno, vamos a hacer uso de la Kitetsu. Estos son... Bueno, varias armas, porque la verdad es que estos tipos ameritan la pena. Tres demonios únicos en todo el juego aparecen. No son muy rápidos, son muy poderosos y son muy lentos. Estos son los Gouls morados. Las momias moradas o los demonios super mega resistentes. Estos tipos equivalen tal vez a tener la vida de un jefe, pero un jefe de verdad poderoso. Creo que si Dracubus no tuviera sus tentáculos, estos... Estos tipos aguantan como el doble, quizás hasta el triple, de lo que aguantaría y Dracubus. Incluso más que Jotunfrau, quien fue la foca que encontramos en el capítulo anterior. Bueno, pues son estos. Son una prueba del valor. Si tú te quedas a matarlos, porque pues parecen casi invencibles. Ya que son lentos, pues la verdad, sinceramente, pues sí, ¿no? Algunos quizás... ¿A quién le pasó, no? Digo, puede pasar. Y por eso les platico estas historias. Entonces, si alguien se pone a darles con la espada de madera, sin ser en los Blood Flownless o con los Nuchakus... Pueden parecer indestructibles. De hecho, se necesitaría muchísima paciencia para matarlos con esas armas. Y pues uno se suele ir, ¿no? Pero no, es una prueba de valor y tenemos que pasarla. Tenemos que matarlos, sea como sea. O sea, puedes usar min, puedes usar todo lo que quieras. La recompensa es un talismán del renacimiento. Bueno, usar todo menos un talismán, porque entonces no habría recompensa. Ja, ja, ¿no la cree? Eso sería muy, muy raro. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso que se escucha fuera de la casa? Bueno, perdón si la escucharon. Pues sí, ¿qué les parece la Kitetsu? ¿Les gusta? Vi que en la parte anterior me comentaron bastante que la usara otra vez. Y pues ahí está. Estoy enseñando algunos combos. Son muy sencillos de hacer. Si tienen duda con alguno, pues me dicen. El Dragon Slash, que es el más poderoso que sacamos, es X. No, no. Ay, no lo puedo decir. O sea, a ver. En Xbox es X. Presionas Y hacia adelante y luego mantienes el Y, el Y y el Y. ¿Va? O sea, así. Ese. Ahí está. Y en Play sería cuadro, triángulo, adelante. Triángulo, triángulo, triángulo. ¿Verdad? Ja, ja, ja. ¿Qué cosas? Mira. O sea, digo, muy interesante. Si a mí me lo preguntan, no se lo sabría decir. Pero si me das el control, yo lo puedo hacer. A todos les ha pasado, ¿no? Suele pasar cuando uno sabe jugar muy bien algo. Bueno, yo no sé jugar muy bien esto. Pero me refiero cuando a alguien se le da un juego. ¿No les ha pasado? En algún juego de lucha, tal vez. Que tú sabes hacer un combo. Y si alguien te pregunta, ¿cómo haces ese combo? Y tú al momento de escribirlo o decirlo, no te sale. O sea, o no te acuerdas. Sí, sí pasa. Porque a mí me ha pasado. Y digo, no, no me acuerdo. Pero si me das el control, lo puedo hacer. ¿No? Bueno, ya, claro. Si le piensas un poquito, sí te sale. Pero o sea, así de rápido. En el momento, como que no, ¿verdad? Bueno. Ryub ya consiguió la tableta de las serpientes. Eso es lo que nos guiaba en este capítulo. Al haber encontrado las tres partes. Tenemos que ir a la Serpent Plaza. ¿Y dónde queda la Serpent Plaza? Exactamente al inicio de donde comenzó esta aventura. En la primer... Ahora sí que localización que visitamos cuando caímos aquí directo en la capital de Tyron. ¿Vale? Vamos a ir para allá. Pero algo muy importante que teníamos que haber ido desde el capítulo de las cavernas. Ah, no. Si es en este, ¿verdad? Ya no me acuerdo yo. Bueno, es que en el capítulo de las cavernas antes de entrar, yo recuerdo, según yo, mi vaga memoria, recuerdo que te podías venir con Muramasa para acá y platicar con él una vez. O sea, podías venir a la ciudad todavía antes. Ya creo que me falla la memoria si no es aquí, pero bueno, tenemos que venir con Muramasa. ¡Papá! 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 No me parece que no estaba pensando... Si, se ponen aquí y se tiran las armas de los soldados, ¿es sufrir? Me gustó mucho, pero... ...es que, si, si, ¿es que usaste? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah... ... ¡Este es un gran arma! Y, en realidad, ... ¡Eso es una arma que debes a la fuerza de poder. Pero... ... ¡Eso es no es que no es así! ¡Eso es que hay una arma que se debe de hacer! ¡Suscríbete! 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 Tremenda de De recursos, así que mejor no Pero espérate Me vine para acá, porque exactamente aquí Te encuentras con un enemigo Un enemigo brutal, si estás jugando En las dificultades más altas Tenía la vaga, pues, idea de que Posiblemente en Sigma lo metieran así nada más Pero no, yo creo que va a ser hasta las dificultades Más altas, aquí tendríamos que estar luchando Con... ¡Otra vez! Bueno, ya jodlo Tendríamos que estar luchando Contra o un epígono O un Vigorian Berserker Vigorian Berserker Espérense a ver la dificultad Maestro Ninja para conocer A esas bestias, los enemigos favoritos De Ninja Gaiden Black Para muchos, para todos De verdad que son difíciles Ya, puras artes de Inazuma Es que están, aparece y aparece Pero bueno, teníamos que venir como una masa Esta cinemática yo creo que se puede Saltar, o sea Dan por hecho que en este capítulo Que es de exploración a full Tienes que ir buscando el camino Más bien, si tú recuerdas que tienes ya la tableta completa Y que tienes que ir a la plaza de las serpientes Ya sabes que es lo que hay que hacer Pero fue la primera vez uno así se perdía Decía, ¿para dónde? No sé para dónde ir Dabas vueltas para todos lados Venías por acá al Hans Bar Venías hasta con Muramasa Te volvías a meter a las cavernas Porque sí puedes volverte a meter Y volverte a salir Al acueducto otra vez Y en una de esas vueltas Yendo con Muramasa Ya te lo dicen Y te quedas como de Oh, tengo que encontrar el ojo Bueno, ya hasta que Oh, bueno Seguramente ustedes no estaban tan tontos como yo ¿Verdad? A mí sí me costó encontrar el camino Pues A mí sí me costó Esa es la historia Oh, bonita X de Xbox Ah, no, espera Es un tablón de chocolate gigante Con el nombre de Team Ninja ahí escrito Bueno, qué bonito Gracias Nos recuperan toda la vida Hijo de mi vida Creo que ya me tardé demasiado en este capítulo Perdón, es que Ah La verdad Tras tantos años de estar jugando yo esto No sé Encuentro relajante estar caminando por estas Por estas calles Digo, este juego que Toda la vida es uno de los mejores A mí Para mí, a mi parecer Me encanta Nunca me aburro de jugarlo Y bueno Seguramente que ustedes también Porque pues Por algo me están viendo aquí jugar el Sigma ¿Cierto? Después de casi ya ¿Qué? Cuatro veces que lo he subido El mismo juego Otra vez Tienes magia, ¿no? Y se me va el tiempo Ya, ya tenemos que irnos Vamos pues A lo interesante Era obligatorio venir con Muramasa O sea Nosotros en la historia No nos lo podíamos perder Porque es un dato muy interesante Ahí vemos al Muramasa Y pues Vamos a Eso va a tener relevancia Más adelante Ahora sí Teniendo las piezas completas De la tableta Devuelvo en la tablilla Tenemos que ir a poner esa tablilla Acá Acá está la plaza de las serpientes Última oportunidad Comprar todo con Muramasa Llenarse todos los nimpos Allí en la X Bueno En la tabla de Team Ninja Vamos a decirle La tabla de Team Ninja O como le decimos ¿Cómo se le dice? Yo siempre le dije a la X Vamos a la X Ahí está Ahí es la X Mira ahí está el jarroncito Donde estaba el El buen lunar Lo destruimos Porque ya no volveremos a pasar por acá Esta canción me encanta Se llama Ciudad de los Demonios O City of Fiends Si la quieren escuchar Está tremenda Mira Ya Les dejo escuchar ¿Cómo se le dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy tremendo la verdad. Ryu regresa a la Dayabusa totalmente quemada y destruida después del ataque con Doku. Bueno, vamos a matar a estos ninjas mientras platicamos. Y regresa a la tumba que no estaba al inicio. Esta tumba es extra. Bueno, debe haber un montón más de tumbas nuevas porque todos los Ayabusa caídos, ¿cierto? Pero esa tumba es especial debido a que pertenece a Kureha. Kureha es la sacerdotisa del templo Ayabusa, ¿vale? Ella estaba a cargo del cuidado del Ojo del Dragón, la joya de la cual Muramasa ya nos platicó. Ahora Ryu viene. Pues viene así, bien sadme. Pues no sé, en su momento sí, 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 sí lo debe poner. Pues en la historia de Ninja Gaiden, pues Ryu se supone que conoce muy bien a Kureha. La conocía muy bien. Y es por eso que, pues, inicia la historia de la venganza con la muerte de ella. Claro, de todo su clan. Y, bueno, de casi todo su clan. La destrucción de la aldea. Y, pues, regresa, toma la joya, la pone en la Dragon Sword. Y ahora sí libera todo su potencial. Podemos ver esa super mega técnica definitiva nueva que apreciaron hace un rato. Mientras les platicaba, lo vamos a ver. Porque es la nueva definitiva que tiene ahora. El arma ha ascendido hasta el nivel número 4. Cuando su máximo en la herrería de Muramasa era 3. Ahora es un arma de nivel 4. Y tiene lucecitas y toda la cosa. Y además, su daño ha aumentado un montón. Se supone que ahora sí está a la par de la Dark Dragon Blade. ¡Ah, mira! Tenía curiosidad sobre esto. Ya está roto. ¿Se acuerdan que Rachel rompió esto? ¡Ah, mira! Y acá está la otra que puso ella. ¡Ah! Vaya, muy interesante. Mira. Sí, ya, dice que ya. Alguien la había puesto. Nos dirigimos exactamente hacia donde estaba Rachel. Al mismo lugar. ¿Qué nos espera allí después de la derrota de Rachel contra las demonias de la destrucción y la creación? A manos de... Bueno. Que Doku Fantasma también. Cielos le cayó todo el barrio pesado. A la pobrecita Rachel. ¿Ya ven dónde estamos? Lo digo que es... Está genial. La primera vez que vemos esto decimos... ¿Qué onda? ¿A dónde voy? Estamos siguiendo el camino que dejaron los dragones hace mucho tiempo. Son estos portales. Como pudimos leer en la información de la Plaza de las Serpientes. Y se aproxima un combate muy difícil. Así que ahora sí, yo les recomiendo a muchos guardar. Si se la quieren jugar, pues juéguense la orele. Espada del dragón y brazalete de Sererity. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez se imaginaron que en un juego recibirían un arma super chetada para enfrentar a un jefe con la cual el arma se quedaría chiquita y te matarían más de 100 veces antes de poder derrotarlo? Bueno, pues esta es Alma Awakening para muchos. Para muchos, uno de los jefes más complicados en la historia de los videojuegos en el Xbox. Ahorita estamos ya en el Play 3, ya sé que es la versión Sigma. No sé si haya cambiado un poco, pero voy a matarla tal cual como yo lo sé. Este jefe puedes encontrarlo en todos los tops que vayas a ver de jefes más difíciles de la historia o de la historia del Xbox. ¿Vale? Es muy complicada de vencer si no sabes cómo se mueve. Yo les voy a enseñar cómo. Tiene tres escudos. Tenemos que acertarle tres golpes fuertes con el Y. ¿Vale? Digo, con el botón de ataque fuerte, con el triángulo o el Y. Tenemos que cargar con Sererity, soltar, seguirle otro Y y un vuelo de golondrina con Y para ya rematar con algún combo poderoso como Dragon Slash. Ahora yo los dejo de tratar de este epiquísimo combate y ya les hablaré más sobre qué sucede, qué es el despertar y todo en el próximo capítulo. ¡Disfruten! 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 ¡Vamos! ¡No se deja vencer, eh! Como empezó fácil, se dejaba pegar bastante Ahora ya no, si se la pasa flotando No hay como hacerle ese combo, tienes que esquivarla Hasta que poses sus patas de araña En el suelo, cuando está en el suelo Empiezas a hacer lo que te dije, cargamos Soltamos una técnica A la mitad, otra, y vuelo de golondrina ¡Cuidado! Porque hace rato vieron que me pescó Cuando me falló, mejor alejarse Si no se queda derecha, ¿vale? Es de mucha, mucha paciencia este jefe Si estás en maestro es lo mismo, solamente que Estendrá acompañada, y ya, o también Puedes hacerle esto, vuelos de golondrina Saltar, y adelante ye Hasta que se caiga, y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, ya lo último, recuerden... ¡¿Qué?! ¡Una! ¡Ay, bueno, sí! Es que sí, me tardé mucho, la verdad, me tardé. Maté a todos, pero me tardé mucho en el capítulo. No importa. Estuvo bien genial, la verdad, de estar vagando ahí por toda la ciudad de Tyrone en esta versión Sigma que luce impresionante. Bueno, les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción, amigos. Síganme en Twitter, los invito a seguirme en el Twitter. Tenemos memes, tenemos waifus, monas chinas allí. Y puedes escribirme, lo que quieras. Los reviso siempre, es donde más rápido los puedo contestar, ¿vale? Mi página de Facebook para ver igual memes, dibujos y todo, noticias sobre el canal, cuando hay directos y todo. Ahí los veo, ¿vale? Así que muchas gracias por todo su apoyo. Nosotros dejaremos esta parte hasta aquí. Vamos a guardar. Y ya sabes, suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa y nos vemos.